¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, lo difícil que es ganar un reality y máximo uno de superviviente que estamos hablando, hombre, que te enfrentas a una serie de cuestiones que no tienen nada que ver cuando te lo ponen todo limpito, tu camita, tu sofá, en gran hermano y demás, ¿no? Y después de llevarte más de 100 días, que te digan que no eres justo merecedor o al menos que las redes sociales y los medios de comunicación, algunos, estén hablando como que ha podido haber posible tongo. La verdad que no estoy para nada de acuerdo con esto, todos los años la misma historia, es verdad que contra todo pronóstico ha ganado Pedro García Guado, es verdad que cualquiera de los cuatro para mí que hubiera ganado hubiera estado bien, Marieta quizás entró más tarde, pero bueno, creo que se enganchó muy bien al reality y nos ha dado juego, que ha sido una gran superviviente también, Arcana hasta hace poco era el que sonaba como ganador, Gorka se quedó fuera a las puertas, que también hubiera ganado, hubiera estado bien, pero Torres digamos que era el ideal, ¿no? O sea, pues ha ganado multitud de pruebas, creo que como superviviente podrían dejar los 17 años viviendo en una isla y podría vivir solo, incluso sin esa porción de arroz que le dan diariamente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que están hablando ya no solo en redes sociales, sino en, bueno, en medios de comunicación, ¿eh? Bueno, aquí por ejemplo el televisero lo trata un poquito mejor, ¿no? Digamos un poquito más suave, Pedro García Guado se proclama ganador de superviviente 2024 contra todo pronóstico, pero por ejemplo, las redes sociales, ya sabéis que aquí hay de todo, me parece una auténtica vergüenza, dice un tuitero, tuitera, que haya ganado Pedro García Guado y no Torres, manipulación absoluta. Hombre, yo hasta ese punto no, ¿vale? Hasta ese punto no. Ya sabéis que el tema de las votaciones muchas veces tampoco me lo he creído, pero normalmente en la final, ¿qué le repercuta a Telecinco que gane? Una cosa es que alarguen la estancia de Ángel Cristo, la estancia de Aura, la estancia de Kiko Jiménez, una cosa es que alarguen estancias porque le interesa a ellos, porque dan, digamos, juego televisivo, pero una vez que ya es la final, ¿qué ganan manipulando el televoto? ¿Qué gana Telecinco, que gana Superviviente 2024, con que gane Pedro o Torres? ¿Qué es lo que gana? O sea, yo ahí es que, claro, si ahí no hay beneficio alguno, a mí ya no me, no, me explico, no me cuadra que hagan trampas en la final, a mí nunca me ha cuadrado una final con trampa, básicamente por eso, porque ya una vez que acaba el reality, ya qué más da, quién gane, ¿no? Ya no van a estar una semana más, ya no es para estar una semana más después de una nominación, ya eso es distinto, ¿no? Hay otros que evidentemente piensan que se lo merece, pero bueno, hay un poquito de todo en redes sociales, como os imagináis, pero bueno, fijaros lectura, lectura también habla sobre este tema, que bueno, empieza hablando un poco de quién ha ganado y tal, pero se hace eco también de lo que dicen las redes sociales a cuestión de horas que hace que ganó Pedro García Guado cuando estoy haciendo este vídeo. Las redes sociales sentencian la victoria de Pedro García Guado en Superviviente 2024, desde que se ha conocido que Pedro García Guado ha ganado Superviviente 2024, ha habido mucho comentario crítico con el reality. Bueno, realmente esta edición, sí que verá que todas las ediciones, que si trampa, cada uno tiene su favorito, dice no, que si trampa, que si aquí, que si allí, que si habéis sido injusto a la hora de valorar una prueba de uno con otro, al otro le habéis dejado el cubo más lleno de agua o menos, esto siempre, ¿vale? Siempre cada uno va a tirar para lo suyo y va a defender a su favorito. Pero realmente yo creo que ya una final para mí desluciría mucho que se manipulara con la razón de que si ya no van a estar más estancia, más tiempo, ¿no? En la isla. Bueno, la razón que muchos piensan que no es el justo ganador, entre otras cosas, por el hecho de que haya querido abandonar en alguna ocasión. Además, hay quien ha hecho referencia a que Pedro es uno de los rostros de Mediaset, puesto que ha trabajado durante años en el grupo audiovisual y por esto incluso han hablado de Tongo. Bueno, me parece absurdo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué gane o qué pierda? Cosa que le hayan hecho ganador porque haya trabajado en la cadena durante varios años como hermano mayor en cuatro. Hace un montón de años que ya no tiene nada que ver con Mediaset. A no ser que lo hayan invitado a una conferencia, a algún programa de estos que se me haya escapado en cuatro, en tres, cinco por la noche, algún... no sé. Pero que no tiene nada que ver. O me imagináis que Pedro García Guado creéis que estaría desilusionado con Mediaset si hubiera perdido, si hubiera quedado el segundo, mejor dicho. Tampoco se puede decir perdido, ¿no? Quedar el segundo está bastante bien, ¿no? Hombre, yo creo que no se hubiera enfadado y si se hubiera enfadado el problema lo tiene él. Pero con Mediaset se hubiera enfadado, ¿no? ¿Con Superviviente? No. ¿Con 3-5? No. No tiene sentido, ¿no? Al final él sabe que está en una experiencia que la puede ganar y que la puede perder. Y además, él ha sido deportista, sabe lo que es ganar, sabe lo que es perder, ¿no? Bueno, entre otras cosas, por el hecho de que haya querido abandonar en alguna ocasión. Además, hay quien ha hecho referencia a que Pedro es uno de los rostros de Mediaset puesto que ha trabajado durante años, como decía. No obstante, si algo ha quedado claro durante las últimas galas del programa es que la dirección, tanto del espacio como de la cadena, tiene en plena confianza en todo, sigue un orden claro y conciso y preciso. No hay duda de que la victoria de Pedro García Guado está más que justificada y merecida. O sea, yo creo que sí. ¿Y él quiso abandonar? Bueno, no hubiera pasado nada. Si hubiera abandonado, él no hubiera pasado nada. Fijaros, Carmen Borrego, el juego que estaba dando y se la invitó a salir. O sea, se inventaron unas excusas de que está mal. Peor estaba Pedro García Guado y no se lo expulsó. ¿Por qué? Pues porque ellos intentan que todos los que estén dentro intentan que continúen, ¿no? Es un rollo tener que buscar a otro de fuera, hacerle pruebas, en fin, pagarle el viaje. En fin, son muchas historias, ¿no? Cuando ya para ellos lo cómodo es los que están que continúen, ¿no? A no ser que, bueno, suceda algo y no tenga más remedio, ¿no? Pero no es el caso. Bueno, el hombre ya del flagrante ganador se había posicionado como favorito en muchas de las encuestas que se han ido realizando desde varios medios. Su forma de actuar, su mente de equipo y el sufrimiento de Pedro García Guado ha logrado superar, han conquistado al público. Digo, fiaros que es que hasta hace poco quería abandonar. O sea, lo pedía a lágrima viva, por favor expulsarme, no puedo seguir. Y al final le ha pasado como recuerdo también a Melissa Pinto. No sé si recordáis, aquel año no recuerdo exactamente quién ganó ahora mismo, no me acuerdo quién ganó ese año, pero bueno, Melissa Pinto se encalomó en la final. Y un mes antes estaba llorando, bueno, un mes y dos meses antes estaba llorando por irse, pero llorando de que no lo podía con la experiencia y ya luego al contrario, súper ilusionada, súper fuerte mentalmente. Bueno, había superado ese trance. ¿Pedro lo ha podido superar? Sí. Es justo ganador. Sí, que Torres da pena también, que muy bueno y era también un ganador ideal. Sí. Pero la vida no siempre se gana, ¿no? Bueno, el ganador de hecho ha vuelto a hacer una jugada maestra al revelar en qué va a invertir los 200.000 euros, que por cierto no le habían preguntado. Es verdad que los vídeos de estos que hace de Mediaset y demás y los resúmenes sí lo habían dicho, en qué iban a invertir el dinero cada uno, pero no obstante, para que quedara claro, ha dicho que va a ayudar a mucha gente. Ojito, ¿eh? Que después de todo ese sufrimiento lo va a invertir en gente, en chicos que necesitan ayuda y tal. Ya sabéis que él, pues bueno, está muy sensibilizado con los chavales jóvenes que tienen y sufren problemas y lo va a invertir en eso. O sea, es precioso. Se puede ser... ¿Le ha podido tocar a una persona mejor que a Pedro García Aguado el hecho de que vaya a invertirlo en terceras personas para ayudar? Eso no lo iba a hacer nadie. No lo iba a hacer nadie, ¿no? Bueno, será como no, en sus hijas lo guardará para ella y creará un fondo para que no le falte nada. Otro gesto que revalida el papel que García Aguado ha tomado en su día a día. Bueno, el premio aquí no sé por qué dice que lo va a invertir en sus hijas. Ha dicho también que lo va a invertir a ayudar a mucha gente, refiriéndose a los chavales que le ayudan en la asociación. Pero bueno, lo han querido... No sé por qué ha puesto esto en lectura. En fin, mi gente, para mí un justo ganador siempre va a haber polémica. Todos los años hay polémica. De hecho, por ejemplo, Bosco el año pasado para mí no era un justo ganador, pero evidentemente para mí, si lo han votado a la gente, es lo que hay. En una final no suele haber tongos. Más hacia atrás, sí. El motivo. ¿Interesa que Kiko Jiménez tuviera una semana más? Sí. ¿Interesaba que Aura tuviera una semana más porque era polémica? Sí. ¿Ángel Cristo una semana más? Sí. Que interesaba que Carmen Borrego no saliera a las primeras de cambio. También. Porque la estaba liando parda. Evidentemente. Pero en una final, ahí ya no tiene nada que perder. Que Pedro García Guado trabajó en el Mano Mayor hace ¿cuánto? ¿10 años? ¿Y qué? ¿Por eso le van a dar el premio? Lo veo un poco absurdo, mi gente. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. ¿Creéis que ha habido tongos? Saludos.